¡Suscríbete al canal! ¡Silencioso! En el refugio del bosque silencioso. Hemos pasado la primera noche, ¿no? Por cierto, leo cada día vuestros comentarios. Muchas gracias. ¡Ay! Y a ver qué nos depara este capitulito. Hay que explorar el bosque silencioso lo primero. Por cierto, si veo conejitos, podemos matarlos de forma sigilosa para conseguir carne. Creo que las gallinas no se están en este refugio, perdón, en este bioma o en el siguiente. No lo sé, I don't know. Me sabe mal haber perdido lo de la pala. Y tendremos que conseguir más armas, ¿no? Armas de fuego. Que parece que en este bosque las cosas se van a complicar un poco más. Vámonos. Vale, ¿dónde está el ratón ahora? ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué tienes para mí? 57. No me ha dado reputación porque no he sobrevivido a la noche. Me gustaría el cargador, ¿eh? De hecho... Podría hacer sonar... Tengo alcohol. Porque supuestamente con el timbre, el rin-rin este, viene un tío. ¿Sabes? ¿Dónde está? Con esto viene un tío. Y que le tengo que dar alcohol. Y el tío me trae todo lo del otro refugio. Eso estaría de puta madre, ¿no? Algo está pasando. ¡Eh! Oye, jefe. Sería honesto, jefe. Tengo mucha sed, ¿sabes? Si pudiera compartir una bebida refrescante con un viajero cansado, haría que le mereciera la pena, jefe. Cenizas a las cenizas, polvos al polvo. Cuando la vida es una puta, el alcohol es una necesidad. Anda, mira. Un hermoso camino, señor jefe. Largo y recto. Por aquí solo encontrará caminos retorcidos, señor. El hombre agita su mano descuidadamente, casi perdiendo el equilibrio. Déjeme decirle algo, señor. Un buen licor endereza todos los caminos. Todos y cada uno de ellos. No tengo alcohol aquí, chaval. ¿Qué es esto? Pero aquí no tengo alcohol. Fuck this shit, man. Tengo vendas con alcohol. Si las chupas, igual te... ¿No? Batería, seri... No tengo alcohol aquí. Y aquí no hay nada. Me sabe mal, tío. No tengo alcohol aquí. Lo tengo en el otro refugio. Bueno, apártate, hombre. Aquí tengo esto. Qué bonito. Debería rellenarlo, eh. Generador. ¿Está apagado? Vale, está apagado. No hay nada por aquí. Caja. ¿Y por qué no utilizas una ganzúa? Eh. Patata y pan. Se lo puedo vender al otro, ¿no? ¿Tú lo quieres? La patata y el pan. Vale. Me gustaría llegar a siempre a comprar el cargador. Cerrar. ¿Le puedo vender algo más? La cerilla no. ¿Le puedo vender la batería de 9 voltios? La cascara no la quiere, ¿no? El tío. Las piedras no tienen ningún valor para él. Ah, sí la quiere la cascara. Pues mira, maravilloso. Cargador. Vale, estupendivir, ¿no? Esto aquí, esto aquí. Maravilloso. ¿Y la gasolina? ¿Qué hacemos con la gasolina? Recargamos un poco el generador este. Creo que iré a explorar, eh. A ver si consigo alcohol y le llamo otra vez para que me traiga las cosas. Porque aquí ya no tenemos nada, ¿no? Inspeccionado. Bueno, a ver. Inspeccionado. Esta ventana no estaba reforzada, chicos. Por eso me entró el bicho. Vale, pues nada. Tocará explorar, eh. Casa de Piotrek. Ah, Piotrek. Hay que venderle esto, ¿no? Seguro que Piotrek quiere esto. Vamos a por Piotrek. Vale. Aquí hay setas. ¿Por qué tan oscuro todo? Si es de día, coño. Ah, este es el que explotó. Vale. Estupendo, gracias. Los cuervos también se pueden matar, eh. Si vas despacito hacia él... Mirad, tiene que hacer Piotrek. El bosque este no me lo conozco, eh. No sé qué... Ahí va. No sé qué enemigos habrá aquí. No sé a qué enemigos me voy a enfrentar en este bosque, eh. Me habéis dicho que tengo que ir armado bien. Porque este bosque ya se complica y tal, pero... No sé cuánto de complicarse, eh. ¿Esto que está apuntalado? Joder, cómo está fortificado esto, ¿no? Joder, cómo está fortificado esto, tío. No puedo entrar por ninguna parte. Piotrek, hijo, ábreme la puerta. ¿Dónde estás? Un montón de chatarra. Un montón de chatarra soldada entre sí. Cuidadosamente. Descuidadamente, perdón. Cuidadosamente. Olla. Carne. La carne esa es para tirarla, eh. A los... A los perros y tal. Para distraer. Montón de chatarra. Ah, no. Podría abrirle con una ganzúa. No tengo, ¿no? Ya la gasté. Y tengo una... Tengo una... No, me falta un... Ah, sí, sí tengo ganzúa. Sí tengo, coño. ¿Cómo que no tienes ganzúa? ¿Y esto qué es, imbécil? Ah, es un puto clavo. Perdón, soy imbécil. Pero antes de entrar ahí. Esto fue una vez un tractor. Ahora no es más que metal hueco y oxidado. Se han llevado todas las piezas útiles. Hay un fuerte olor de gasolina en el ambiente. Basura. ¡Alcohol! ¡Perfecto! Para el loquete ese, eh. Hay un fuerte. Esto es con el... Con el cóctel, ¿vale? ¿Tengo cóctel? ¿He cogido uno? Es alcohol lo que cogí, ¿no? Alcohol, sí. Este lugar parece un almacén de chatarra. Las paredes están cubiertas de hongos y talarañas. Esto está muy cargado. No, suelta, suelta, suelta. 1961. Retrato de un hombre. Postal con retrato de un hombre. Nievo. Eat cream asil... No sé qué pone. Cinta adhesiva. Vale, pero no puedo llevarme nada, eh. ¿Quién está ahí? Piotrek, soy yo, colega. No voy a salir hasta que esa bestia que estás echando a mi garaje no se haya ido. ¿Qué garaje, bro? Aquí, ¿no? Need un cóctel molotov. Vale, pues vamos a llamar al tonto este. O sea, que el tío este me traiga las cosas. Porque en mi otra casa creo que tengo alambres y eso, eh. Este explota, ¿verdad? O este es un durmiente. Puto salvaje, tío. Este es un salvaje de los fáciles, ¿no? Ven, 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 ven. ¡Uf! ¡Imbécil! Vale, trapos, no sé qué. Vale. Estos van a ser los enemigos más comunes, ¿no? Espera, ¿dónde pollas estoy? Ah, vale, por la derecha. Aquí. Joder, me he perdido, eh. Me he perdido un poco. ¿Seguirá aquí el ciclista? O tengo que llamarle otra vez. O tengo que llamarle otra vez. Pero, espérate, que tengo que hacer algo en el otro refugio. Tengo que hacer algo en el otro refugio. Vale, cuerdas. No sé si tengo que hacer algo en el otro refugio, ¿eh? La carne está de mierda, tío. Cargador. Esto lo vamos a cocinar. Cerillas. El alcohol se lo vamos a agarrar a este hombre. Igual que esto. Se lo vamos a vender a Piotrek. Y la carne está de mierda. No sé qué hacer con ella, tío. Esto lo vamos a cocinar. ¿No viene ya? Ahí está. Al menos creo que lo he escuchado, ¿no? Tarda un poco en llegar el colega, ¿no? ¿Qué pasa, amigo? Alcohol. ¡Ah! Una buena cosecha. Una botella al día mantiene alejados a los monstruos. A su salud, jefe. Si quieres, jefe, puedo traer sus cosas desde otro escondite. Desde el escondite debo sacar las cosas, jefe. Me pongo a ello como una monja en un campo de nabos, jefe. Qué grande. Vale, ¿y cuánto tarda en venir? Voy a ir a buscar... Lo que deje atrás, ¿vale? Mira, una caja. No sé cuánto tarda en venir el tío, ¿eh? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Gracias. ¿Esto qué es? Campo de setas malignas, ¿no? Una piedra brillante, chaval. ¡Qué triunfada! Es que no sé si ponerme a explorar... ...o esperar al ciclista. Va a explotar, ¿no? Ah, no. Creo que explotan los que están como... ...latiendo. ¡Ey! ¡Uf! Casi lo piso. Perro muerto. ¿Verdad? Solo explotan los que están como latiendo, ¿verdad? Mierda, he fallado. ¡Hijo de puta! Vale. Me vuelven a casa. Piedra. Por favor, que no haya un... Ah, vale. Está el perro en el garaje. Tengo que matar al puto perro ese... ...para poder conocer a Piotrek. ¿Qué ha sido eso? Fue un conejo, creo. Eso fue un conejo, ¿eh? Tengo que estar atento a los conejos... ...porque los conejos te dan carne... ...que puedes cocinar en el horno, si no me equivoco. Hay una caja ahí. Por lo cual es importante, ¿eh? ¿Ha vuelto el ciclista? ¿Dónde está el ciclista, tío? Piedras brillantes me voy a hinchar, ¿eh? Esto lo guardamos. Más alcohol, por si nos hace falta. Botellas. Trapos. Pildoritas. Esto para vender también. Chetarrita metálica. Y los tronquitos para... ...para afuera. ¿Dónde está el pozo? Aquí. Pues... ...hasta que no venga este hombre... A ver, ¿puedo hacerme un cóctel, Molotov? Y vamos a limpiar aquello, ¿eh? Igual me lo traes al día siguiente, ¿no? ¡Oh! ¡Para tu momento! ¡Para tu momento! Antes de hacer nada. Antes de hacer nada. Coge la gasolina. Coge la gasolina. Esta. Recargame esto. Vamos a trincherar esta ventana, ¿eh? Recargame esto, crack. Vale. Dame clavos. Clavos. Vale. Vamos a trincherar esa mierda. Porque me comí tremenda paliza... ...porque esto no estaba trincherado. Vale. Ahora está trincherada. Esta también. Ahí. Que alumbre bien. Esta está trincherada. Esta está trincherada. Y me falta esta para trincherar. Listo. Vale. Uf. Me siento mucho más tranquilo ahora, ¿eh? La verdad. Cóctel Molotov. ¿Cómo lo hago? ¿Dónde está? Nada. No puedo. Me falta. Ah, no. Esto es una botella de gas. No sé qué es. Cóctel Molotov. Puedo hacerlo con cerillas. O puedo hacerlo con trapo. Y bidón de gasolina. Vale. Vamos a la mierda esa, ¿eh? Espera un momento. Tengo... Vale. Tengo la goma. Acordamos que hay un cofre ahí. Y me hace falta otra ganzúa, ¿eh? Para la casa de Piotrek. O Piotrek, como se llame. Necesito mínimo dos ganzúas más. Vaya juegaso, ¿eh? Chicos. Vale. Pues igual al perro le meto con esto, ¿eh? Igual le meto con la pistola, ¿eh? Hostias. ¿Está aquí el perro? ¡Vente, vente! ¡Qué imbécil! ¿Y aquí qué hay? Setitas. ¡Uf! Y una caja muy rica, por favor. Y un anot plano. ¿Qué cuño es esto, tío? ¿Esto es un cohete? ¿La luna, creo? El surtidor. ¿Esto es el surtidor que nos hace falta para mejorar la... Caja de herramientas, tío. La caja de herramientas para mejorar la mesa. Que compramos dos cajas. Bueno, setitas. Y si no me equivoco, por aquí hay otra caja. Ah, vale. Esto lo cogí todo, ¿no? Joder, qué sonidito. ¡Escucha, cagón! Ya está. Fiorek. Banco de trabajo. Ah, ¿esto es un refugio? Se parece el ciclista. Ups, no te doyó entrar. Los ojos del muchacho están vagando por la habitación. Encontré esta cosa metálica ayer. Estaba tirada en la hierba. No me gusta la hierba. Está en resbaladiza y te hace cosquillas en los pies. En vez de hierba, preferiría... Esos gusanos de metal, sí. Las antenas metálicas de su delgado casco comienzan a vibrar repentinamente. ¿Tienes... ¿Tienes gusanos de metal? Postal guardado de un hombre. Yo también tengo una. Es una fotografía tan bonita. Corre el ventilador. Repute en ganada, 100. Estabilizador del marco de la puerta. Vaya, esto encajará perfectamente en mi cohete. ¿Lo has visto? ¿Has visto mi cohete? Es casi tan bonito como el del Gagarín. Bueno, casi. Solo necesito encontrar algunas piezas y estará totalmente listo. ¿Me las traerías, las otras piezas? Entonces volaría el espacio. Y a la luna, y a Marte, y a Júpiter, y al Sol. Quiero decir, aterrizaría de noche. De repente el muchacho me mira a los ojos. Busca tractores viejos. Allí encontrarás las piezas que faltan para mi cohete. Tuve un igual. Lo derretí y lo convertí en una bola perfecta, con forma de luna. Derrito todas las cosas de plástico y las convierto en lunas. Piotrek se entusiasma remitiramente. ¿Y has visto mi vehículo? Ya está listo. Bueno, casi listo. Solo faltan un par de piezas. Necesitaba encontrarlas y entender que reparar la cubierta. La de primavera se cayó hace poco. Cuando entraba en la cabina de pilotaje me golpeó la cabeza y, bueno, se cayó. Pensé que estaba volando, pero fue solo que perdí el conocimiento. Estos son los planos de mi cohete espacial. ¡Casi! ¡Listo! Rompí un tractor entero para construirlo, pero me faltan varias piezas. Varias piezas muy importantes. Por ejemplo, un pequeño espejo brillante y esta caja rectangular con alambres. De repente muchos se pierden sus pensamientos. Si tuviera más tractores, definitivamente iría al espacio. No podrás llegar a casa por este camino. Deberías construir un cohete. Me gusta mirar las estrellas de noche. A veces se pueden ver esos puntos brillantes y parpadeantes. Son naves espaciales y cohetes, obviamente. El cielo es terriblemente aburrido durante el día. Ni estrellas, ni naves, ni cohetes. Nada. Solo esos rastros de humo blanco. Ayer vi uno. Allí, muy por encima de las copas de los árboles. Papá suele decir que eran aviones. ¿Pero aviones tan largos? Sería una locura volar con ellos. Hoy no he dormido nada. Fue una noche y estuve pensando en esa gran cubierta metálica del tractor. Es una cubierta tan preciosa. Una cubierta ideal, sin duda. Quiero decir, casi. Porque tendría que doblarlo un poco con un destornillador y me protegerá. Del polvo espacial, eso es. De repente Piotrek se pone triste. Polvo espacial. El polvo espacial está en todas partes. ¿Qué vende el tonto este? Cadena. Piezas de armas. Armazón de pistola. Reloj. Mapa del bosque antiguo. Un mapa de papel con dos ubicaciones marcadas. Me lo llevo, ¿eh? Cable. Internet militar. Quiero esto. Le puedo vender la caja de herramientas, ¿verdad? Ya no me hace falta, creo. Hasta luego. Aquí hay un tractor, pero en este tractor no hay nada. Está desmontado. Ah, mira. Gasolina. Ahora sí. Basura. Porque antes no me dejaba... Buscar. Buscar. Eso, mira. Ah. Vámonos a casa, ya. Vamos a jugar rápido. Que sí, que sí, que estoy yendo a casa. ¿Dónde estaba la caja que estaba por aquí? Aquí. Aquí. ¿Qué es esto? Munición de pistola de perdigones. Bueno. No sé lo que es, pero gracias. Iglesia en ruinas. Vale. Clavos. Gasolina. Botellas. Munición. Escondido en los bosques antiguos. Vale. Esto hay que echarlo al horno. Mi cuchillo. Esto aquí. Y ya está, ¿no? Ah, tengo dos cuchillos. Ah, vale. He cogido otro cuchillo. Tengo dos cuchillos. Otra noche de mierda, ¿no? Alguien tiene huevos a pasar por ahí. Vale. No he reparado la tabla. Bueno, si entra alguien... A disparos, chicos. Si entra alguien... Pues nada, un par de balazos, ¿eh? Me he olvidado de reparar la tabla. Pero ya no voy a salir. De hecho, podría reforzar esta puerta. Y desatrincherar esta. Y así tengo acceso, ¿sabes? A la mesa esta. Por la noche, si me hace falta. No, sería lo mejor. Atrincher a esta. Y desatrincher a esta. Y puedo colarme por aquí. Y tener todo este espacio, ¿no? Yo creo que es la mejor idea. Vale, si entra alguien, chicos... Pues pim, pam, ¿sabes? Aquí no pueden entrar. Porque he puesto el... El S por el otro lado. Se supone que los enemigos... Como me habéis dicho... Los enemigos no pueden moverlo esto, ¿vale? O sea, el mueble que he puesto aquí... Ellos no pueden hacer... Y moverlo para acá. Si no, ellos entran directo para adelante. Que agobio, tío. Odio las putas noches de este juego. Si te mueves... Se dispersa mucho la bala, ¿sabes? Si estás quieto... Más certero. ¿Qué está rompiendo? ¿Qué está rompiendo? Ah, me está rompiendo. Ah, me está rompiendo. Qué hijo de puta. No vas a pasar, ¿eh? Imbécil. No vas a pasar. Que no vas a pasar. Que acaban de romper. Que no, que no, que no, que no, que no, que no. Que no, yo. ¿Qué es eso? Está rompiendo esa, ¿no? Sí, está rompiendo esa Rómpela si te da la gana Hijo de puta Dios, pero es que la rompen hiper fácil Sí, ¿cómo voy yo para allá? ¿Cómo voy, coño? No puedo ir, no puedo abrir la puerta Que no puedo, que no puedo, que no puedo Que no puedo, olvídate ¿Qué es esto, chicos? ¿Qué me están rompiendo ahora? Me están rompiendo toda la casa Es el del palo, ¿eh? Hijo de... ¡Hijo de la gran puta! Perdón, ¿eh? Día 10 150 de reputación Me dan ahora Bueno, le he metido Dos balazos al tío, ¿eh? Vale, full cargadores, chicos Porque está en cara la tela Un bastón hecho de madera De origen desconocido Este es el arma que me habéis dicho, ¿no? O este es el bastón Para hacer la pala Oye, ¿y el ciclista ¿Dónde está, loco? Me ha timado el ciclista Este, ¿no? ¿Y mis cosas ¿Dónde están? Las piloritas las voy a guardar Como me habéis dicho vosotros Vale Perfecto Hemos sobrevivido Una noche más Coño, el... Generador Uf, tengo que cargarlo, ¿eh? Las cosas se ponen muy violentas, tío Mango de perno Nada Vamos a esperar La siguiente noche ¿Cuánto cuesta la gasolina? 66 Es baratita 269, joder Chame, ¿dónde está el ciclista, tío? Pero, chico ¿Y mis cosas? ¿Y mis cosas? Me ha engañado Paquete ¡Ah, cojones! Vale, 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 vale Perdón, perdón Soy retrasado mental Vale, tres más baratosos La batiria Esto lo quiere Piotrek Igual que el neumático El embrión lo tenemos que guardar La botella Cóctel Molotov Pildoritas Baterías Cuerda Alambre Vale, más gasolina Trapos Las piedras ¿Para qué valen, tío? Bueno, las piedras eran para hacer algo, eh Bueno, deja ya la campanita Chatarra Chatarra Farol Cartuchos de escopeta ¿Qué más hay en el paquete? Vale Y esto Vale Oye, la carne no se pudre o algo No la quiero ahí Me estorba verla ahí ¡Hostias! Me he bugeado Ah, no Entonces vamos a recargar esto un poquito Voy a reparar mi arma Tengo dos cargadores, eh Me siento más seguro Y voy a llevarle aquello a Poytrek O Piotrek Que no me hace el nombre nunca, tío A ver, ¿qué necesito? Reparar ¡Eh, eh, eh, eh! Pero... Ah, bueno Cinta adhesiva tengo, ¿no? Espera, cinta adhesiva ¿Dónde había cinta adhesiva? Había una caja o algo con cinta adhesiva, ¿no? ¿Dónde estaba? Afilado Causa mayor daño Vale Incrementa la durabilidad Esto es importante Incrementa normalmente la durabilidad El arma Enormemente Debería mejorar esto, chicos Vale Consume menos energía Me da igual Incrementa la durabilidad Incrementa enormemente Debería darle esto, eh Esto Cuando pueda busco eso Deja la campanita ya, onda Pesado las narices Tío, había algo Había una caja o algo En la que había cintas adhesivas ¿Dónde estaban? Inspeccionar No lo recuerdo Vale, aquí tengo que reparar más cosas por aquí, eh Entonces, voy a trincherar esto Tú de aquí no sales ya, hijo de puta Me han roto esto Me han roto esto también Porque esta la había yo trincherado Y... Esa no la voy a trincherar, evidentemente Perfecto Pues ahora trincherado esto Simplemente pues Tengo este espacio para moverme, ¿sabes? Lo que está por eso está reventada Esta está jodida Esta no Esta no No puedo repararla No Bueno, pues nada Ah, bueno Puedo coger la bañera Y ponerla aquí en medio ¿Sabes? Entonces vamos a coger Y guardar esto Y listo Coño, que han roto el armario Han hecho trizas el armario Me han roto el puto armario Pensé que eso no era posible ¿Puedo sacar la mesa De alguna forma? Bueno, da igual Es que yo ya no sé Cómo trincherarme ¿Y esto? Trapa para osos Oye, ¿y quién es el que está Llamando a mi puerta? ¿Quién es el que está Llamando a mi puerta, tío? Me han traído Es una trampa para osos Ah, lo que voy a hacer ¿Sabéis lo que voy a hacer? ¿Qué es ese ruido? Ah, el pozo He decidido que ese ruido Es el puto pozo Me escondite los bosques Iglesias en ruinas Vale, que lo que haré Va a ser poner trampas Tanto de osos Como de cristal Y ya está Vale, se me lo abrí Ay, soy gilipollas Un momento, gente Soy imbécil He perdido la congelación Ahora No he hecho Lo que quería hacer Gansúas Vale, todas esas trampas Las voy a poner por aquí Ya verás Ay, mira He podido sacarla Para trincherar esa puerta Pero Escúchame Yo pensaba que los enemigos No te rompían los muebles Parece que los enemigos No respetan nada, ¿no? No hay forma alguna De trincherarte De formas Eh Más o menos A salvo, ¿no? Quiero decir De una u otra manera Entran los enemigos Te entran de una u otra forma Tío, yo por aquí Generador Eh, ya no está Piotrek ahí Tela, píldora y cóctel Buah La telita, papi Para mejorarnos el inventario O la barra de acceso Yo encontré Una caja O algo Donde había cinta adhesiva Esto es malo, ¿no? A tu momento Eso es malo, ¿no? No sé si he hecho bien Con esto, pero Porque no sé Si hay algo ahí ¿Hay algo aquí? Apágate ya, coño Ah, vale A lo gratis, ¿no? Vale, pues nada Buenas, en serio Aquí ya busqué Aquí no hay nada Esto está inspeccionado Aquí no hay nada 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 El perro tiene carne Que no me interesa Entrada No hay nada No hay nada Inspeccionado ¿Dónde encontré yo esa caja, tío? Bañera Mira Mira aquí Sabía yo Sabía yo Ah, coño Está aquí Piotrek ¿Qué pasa, crack? Mostrar objeto Batería Un motor de cohete híbrido Solo faltan dos para partir Ya ha sido el cohete espacial Suena y tú una pieza más Viste tío ¿Dónde se va a ir, loco? 290 tengo Vale, pues ¿Qué le puedo comprar a este tío Que valga la pena? Que por ahora nada, ¿no? Los alambres Para ser una ganzúa Se los voy a comprar Y ya está Le puedo vender las baterías Pero no porque Igual me sirven ¿Puedo vender las piedras? ¿Puedo librarme de las piedras con él? Vale Pues a explorar más Mis panas Pues nada Eso Tanque destrozado Puta Serkes Hijo de la gran puta Hijo de Puta madre Imbécil Este pobre bastardo Probablemente muriera de hambre Mierda, un salvaje ¡Dios! Vale, pues Nos vamos a casa Hasta luego Esta zona es muy jodida Por lo que veo Esta zona está llena De gentusa Ay, quería Quería beber Uf En el tanque Hay un montón de cosas Dios Hay que hacerse con todo eso Había hecho un cargador De pistola Igual podía haber gastado El que tengo Bueno, mi casa no ha estado Tan lejos ¿No? Se ha bugueado Vale Guardamos esto Esto, esto Cinta adhesiva Más baterías Más trapos Otra botella Chatarrita Esto lo guardamos Y esto No, esto no va aquí Bueno, espérate un momento Inventario O barra de acceso Vamos a darme una barra de acceso Yo creo, eh Si tengo espacio Para ponerme Yo que sé Una gasolina ¿Sabes? O un cóctel molotov Vamos a llenar Un poquito esto Vale Y lo que queda Aquí Menos mucho Vale, listo Pues prefiero ponerme Cóctel molotov Prefiero ponerme Cócteles molotov La verdad En este ¿Dónde están? Aquí Vale Vamos a buscarlo En el tanque Y creo que no voy a tener Mío de gastar la pistola ¿Eh? Porque había un cargador Ahí en el tanque Y tengo dos más En el inventario Así que Y además Cada vez que viene El comerciante Me da 150 de reputación Y el cargador Vale 100 Cargador gratis Y 50 de reputación Respira, bobo No pasa nada, tío No pasa nada Respira Vaya juegazo Que inmersivo es Vale Vale Va a ir a caer Carne extraña Vale Me vuelvo a mi casa Para que no se pudra la carne Rápido, y así me curo en el pozo Y vuelvo más fuerte Dios, pero ¿Qué clase de perros mutantes son estos, tío? La virgen Hay que seguir el camino, eh Si sigues este camino Llegas a casa Fácil, ¿veis? Sigues el camino Y estás en casa Suena como una cisterna Porque suena como una cisterna, que asco Vale ¡Sesenta! ¡Jesus Christ! Los perros esos son jodidos Porque atacan muy rápido No me dio tiempo a meterle el castañazo con la tabla Entonces entiendo, chicos Que la vida máxima no se puede aumentar, ¿verdad? De ninguna forma Me he desviado del camino Siempre me pasa igual, ¿eh? Aquí Vale ¿Quién chilla, tío? ¿Qué está pasando? ¿Quién está chillando, coño? ¿Qué está pasando? Puto perro Puto perro Puto perro Su normal Su normal Su normal Ahí hay otro Vale A ver si lo voy a dejar vivir, ¿eh? ¿Qué hay por aquí? Quiero revisar esta esquina, ¿eh? Estas venenosas Cuidado ¿Qué estás haciendo? ¿Estás lavando la ropa? Puto alce, joder No, 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 no No pasa nada No pasa nada Calma Un pobre desgraciado Un trapo Calma No pasa nada Ya me voy, ¿eh? No tengo por qué matar a todos los salvajes, ¿eh? Inspeccionado Ay, un conejito, tío Un puto conejo Lo he perdido He perdido el conejo Loco Es que no lo veo El tío está ahí detrincherado El conejo Vale Por aquí no hay nada, ¿no? Entonces nos queda por aquí El lobo Nos queda un montón de sitios todavía Para los que ir He dado un rodeo a la casa de Poirec O Poitrek No sé cómo se llama Ahí va Espérate, ¿esto lo revisé? Nice ¿Esto qué es? ¡Eh, eh, eh, eh! Un puto perro de estos, loco Vale, vete, vete No pasa nada Otro neumático, ¿eh? Papo Irek Loco, pero Cómo suena el perro, ¿eh? Cómo suena el puto perro, chaval Da todo el miedo No, esto no es el perro, ¿eh? Eso no puede ser el perro, ¿eh? Eso que gruña así no es el perro Eso es el perro ¡Ah! ¿Qué ha pasado? La puta trampa, tío Dale, ¿no? ¿Qué hago? Ya sea yo ¿Qué es esto, locos? ¿Qué? La he cagado, ¿verdad? Pero recarga, coño ¿Por qué no recargas? Nada, de bueno Ahora, 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 ahora sí recargas, ¿no? Ahora sí recargas No he entendido nada, tío Desde luego que no he entendido Porque el tío no recargaba Bosque silencioso Puedo ir a por mis cosas rápido, ¿no? No entiendo por qué al tío no le dio la puñetera gana de recargar ¿Dónde está el puto camión, tío? Oye, gigante ¿Dónde estaba el camión? ¿Dónde estoy? Nada, me vuelvo a casa Debo volver Vale, 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 vale No entiendo por qué no le dio la puta gana de recargar, tío Qué rabia me ha dado, ¿eh? Me ha dado mucha rabia Espero no perder mi loot A ver si esto se puede acomodar aquí ¡Hostias! El... El generador El personaje llega a recargar el arma Y me hago el bicho ese 100% Pero bueno, supongo que no Le he pedido demasiado, ¿no? Buah, he perdido el reloj He perdido... He perdido un montón de cosas, chaval Espero poder recoger mi cuerpo luego No sé qué hora es Mierda Quiero ponerlo bien No, vamos a ver Ahí, ¿no? Más o menos Ahí No tengo nada La pistola conmigo ¿Los cargadores? ¿Los tengo? Vale Buah, qué paliza me han metido, ¿eh? Menuda paliza me han metido No ¿Van a la pistola conmigo? ¿Van a la pistola conmigo? ¡Muy bien! Vale ¿Me está moviendo la mesa? ¿Me han movido la mesa? Joder, odio no saber que hora es Que juegaso, tío Me parece un juegaso, eh Ese es el del bastón, eh Me lo rompe, me lo rompe Me la rompe, me la rompe Coño, el puto cuervo Acabo de recargar Creo que he gastado un cargador Entero Por darle a la R Perdón Estoy muerto, ¿no? ¿Qué es esa vaina? Esa es la bruja, ¿no? No, 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 no... Por Dios, tío No veo nada, eh No sé qué está ocurriendo, no sé qué está ocurriendo, eh Su puta madre Creo que está amaneciendo ya Su puta madre ¿Qué era ese bicho, tío? Vale ¿Qué te puedo vender a ti, tío? Me olvidé de poner trampas y de todo Porque como me mataron Alcohol Otro bastón Otro trapo Mil doritas Vale Qué alivio me da el día, eh Dios, qué alivio siento cuando amanece Soy feliz cuando veo la luz del sol Soy feliz cuando veo la luz del sol No había conseguido otro neumático Para... Para el Poireg este 80 de esencias 80 de esencias 80 de esencias 80 de esencias Coño Vale, vamos a ir a buscar Eh... Tengo que volver a reforzar esta ventana Vamos a ir a volver a buscar mi... Bueno, volver no A buscar mi cuerpo, ¿vale? Que no sé dónde coño estaba Hoyo gigante Ah, camión roto Estaba abajo Vete a ti, por qué Los putos perros Estos me dan igual Que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no Tuma A ver Gracias, crack Por favor, que esté mi cuervo Por favor, que esté mi cuervo Gracias Sí, señor Mira, la pala, el reloj Buah, perdí un montón de cosas Todo lo que había perdido, eh Todo lo que había perdido, tío Pero yo voy a volver, eh A ver si está el chomper, eh Si me lo cargo Voy a estar aquí Vale, hijo de puta Conmigo no se juega, coño Vale Vale Conmigo no se juega Bastardo ¿Le puedo vender el neumático otra vez? A ver No, ya está, ¿no? No, no vale para nada Echar terra metálica No sé cuánto Nada, chicos Lo dejo aquí, ¿vale? Justo aquí en este punto Porque se nos está haciendo ya un poquito tarde Seguimos mañana Capitulazos Capitulazos No he podido explorar Nada, eh Estoy brutalmente agobiado Madre mía Nos vemos, chavales Y voy a buscar Qué es la criatura esa Me habéis dicho Que es la bruja, ¿no? O algo así La cosa roja esa Y si me pilla A mí mejor que me guanchoteara Pero se podrá matar Me encantaría saber A ver si puedo matarla Porque igual me da un loot de la hostia Pero igual me hace falta un karma mejor No lo sé Nos vemos, chavito ¡Suscríbete!